Yo le voy traigo el hardcore que engendró a estos hijos de puta Los narcos de ese rap maldito que el barrio se chuta Yo me crié flipando con, nace fe, muda, jala y putan Y hoy miles de rappers quieren que coja el micro y escupa Vivo en tu mundo como Cuba, tan solo tengo esto El rap es mi hogar, el rap es mi puta Y si no me lo follo, no duermo y no me preocupa 15 años enfermo, bícico fresco, loca, duca Bocas azúcar, mi mierda pura droga sin cortar Me basta mi capucha y mi gorra, mi casco, no más Y lo que pueda sacar, tu llamame pa' tocar Trabajo duro mi rap, no me mendigues, fuck off Pero la música nos nutre algo espiritual Uniendo a Chile con España en este track Legendario gran rap y ese puto larga Alpilla ya tu ejemplar, rula el blunt y le doy fuego Leales Al puto bombo cap y a toda la mierda que nos sale Leales Vivo por Ibarra, subo y suelto a estas barbaridades Leales Somos el rabillo hasta que la muerte nos separe Tú no sabes, yo no sé, de la hacha hasta la pep Garra, puto largo, legendario, cruel El terror de todos los ángeles Pongo que rimar, que deje entrar al juego sin saber jugar Yo te voy a enseñar, ven acá, ven acá, ven acá Es cierto, soy un masoquista, lo acepto Escribí canciones pa' escuchar mil veces como me siento Y tras de mí hay niños que me quieren seguir Yo no elegí esa responsabilidad en el mí De acuerdo, si la mitad de la vida se va durmiendo y la otra mitad soñando Cuando viendas, soy despierto Muertos están, si resucitan, yo les vuelvo a matar Les mando el fondo de este infierno perpano eterno MCs, leales, a ritmos sucios El día que no me salgas y renuncio Quien provee el terror de todos los políticos Mis hijos sanan bullying a los hijos de un ministro turco Y punto, palabra del rap Escúchanos señor, te rogamos, pírate ya, es lealtad Del Sergio, el Pablo, del legendario, a largo Distinto continente, la misma verdad Leales Al puto con vocacia, a toda la mierda que nos sale Leales Vivo por y para, subo y suelto a estas barbaridades Leales Somos el rabillo hasta que la muerte nos separe Tú lo sabes, yo lo sé, de la H hasta la P Garra, puto, largo, legendario, cruel Legendario Te parezco desentrenado No dices lo mismo cuando bajo, estoy desentrenado Yo soy leal con la L de leyenda Real con la R de resisto a la contienda Nadie proyecta más claro un sentimiento Cruzo los mares que sean chicas y manes desean Es soleado acá, devuelvo lo que esto da 15 en este juego doy Vengo con el largo y la Nada menos, nada más Si te gusta como quemo el micro, vuelvo a empezar Puedes buscarnos en varios, en listas de reproducciones Vídeos de Youtube Y en estilo de Face y copiones Van pisando tus talones Te duermes y bajas al infierno y sin consumiciones Sistemático, óptil en mi cántico Cómete mi puto flow y mi minimánimo Deales